Bueno, dice Dulce Love y un bajo 772 dice hoy nomás, saludos desde Florida, gracias, gracias, gracias porque hasta Florida tengo amistades y gracias por mirar mis videos, por compartirlos, gracias, los chismes. Por preguntarme, al saber quién es la novia, ya querían desanimarme. Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto, yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar a blanco, cuando no me vienes dientes, pa' que sepas por onde ando. A mi los chismes, me vienen flotos, y no me importa lo que digan por ahí, te quiero mucho, vien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía, que acá vos, que no te quiero, va a poner carnicería, si quisiera una gordita, sé que me la conseguía. Me dijeron que eres fiesta y que no te voy a mirar, que tengo mucho dinero, y te mando a aniquilar, para que re la pagué, y te ve la oscuridad. A mi los chismes, me vienen flotos, y no me importa lo que digan por ahí, te quiero mucho, vien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Hasta Florida. Gracias.